¿Se contagió? Dana Paola dice por qué usó oxígeno. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La famosa cantante despertó la curiosidad y también preocupación entre cada fanático suyo, puesto que la cantante compartiría una foto a través de redes sociales, en la cual aparece con un respirador de oxígeno, lo que haría pensar a más de una persona que se había contagiado de COVID. La imagen la publicaría a través de stories de Instagram, en la cual se puede ver a Dana Paola vestida de negro y con una gorra, mientras levanta un brazo y se le ve respirar con ayuda de una máscara de oxígeno, aunque realmente no se le ve por completo la cara. Abríguense amiguitos, fue el texto que acompañaría su foto a la famosa cantante, lo que rápidamente haría despertar más de una preocupación entre cada fanático suyo, sobre todo por el caso que pudiera contagiarse de COVID, y finalmente cancelar algunos proyectos que tenía pendientes. Sin embargo, todo parece indicar, puesto que la cantante realmente no está contagiada de COVID, puesto que se reveló que Dana Paola se encuentra con algún tipo de resfriado, por lo cual un doctor le recomendaría usar oxígeno por cualquier situación, siendo por esta misma razón que la cantante compartiría con cada fanático suyo, recomendando a sus seguidores que tomaran precauciones debido a las bajas temperaturas. Aunque generó bastante polémica, la cantante no ha dado ninguna declaración oficial hasta el momento, y no ha subido foto ni video a través de redes sociales, finalmente dejando en certidumbre cada fanático suyo, finalmente surgiendo más de una teoría de lo que está pasando actualmente la famosa actriz. Pero muchos coinciden que la cantante se encuentra más que exhausta, y recuperándose así de su gran resfriado, puesto que su último post dejaría ver que estaba bastante cansada, y aunque ella no aparece en la imagen, se referiría a su estado de salud con una misma foto, apareciendo finalmente un perrito. Aunque también no hay que descartar diferentes posibilidades, y una de ellas es que la artista simplemente quiso jugar una broma, pues hay que admitir que tiene un característico sentido del humor, del cual agrada a muchísimas personas, pero otras simplemente lo toman demasiado pesado. Siendo otra persona que aseguró que la famosa cantante, probablemente es la que le llega la temporada del frío, se pone simplemente con una enfermedad respiratoria, lo que obliga a la cantante a usar oxígeno por cualquier situación, ya que lo cierto es que el oxígeno, también se puede utilizar para otras enfermedades respiratorias, las cuales no son tan delicadas. Pero la preocupación de cada seguidor suyo se haría presente, ya que hubo quienes sospecharon que se había contagiado de COVID. Por otro lado, hace un par de días también sorprendería a cada fanático suyo, ya que haría un post a través de Instagram, en el cual dejó descubierto su nuevo look. Luego de sorprender con su nueva versión más corta y platinada, la cantante de 26 años, demostró que siempre está llena de bastantes sorpresas, finalmente regresando con su cabello extra largo, pues volvería a su textura rizada, emocionando a cada fanático suyo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.